El video que resta lo vamos a ver En la última mesa, que es la mesa de cierre Que va a tratar sobre la cuestión de leer Qué significa leer la obra de León hoy en día Presento brevemente Y le cedo la palabra a Guillermo David Guillermo David es filósofo, traductor Y ensayista, es autor de Huitoldo o La mirada extranjera y de Carlos Estrada, La filosofía argentina, entre otros Segundo va a estar Juan Carlos Bonnovich, que es médico Psicoanalista, especialista en psiquiatría infantil En el Ministerio de Salud Pública De Cuba en el año 1976 Desde que en 1972 publicó El concepto de realidad en el niño Y junto a Silvia Huerta en marxismo y o feminismo En la revista Casa de las Américas De Cuba en el 82 Ha venido investigando la intersección del psicoanálisis de niños Con las teorías de género En tercer lugar, nos va a ofrecer la palabra a Marcelo Persia Que es profesor de la Facultad de Psicología De la UBA y acaba de publicar los libros Sujeto fabulado, tomo uno notas Sujeto fabulado, dos figuras Y va a cerrar la mesa La cosa y la cruz Alejandro Horowitz, quien es ensayista y docente de la UBA Profesor titular de Los Cambios en el Sistema Político Mundial En la Carrera Sociología Autor, entre otros, de los libros Los Cuatro Peronismos E Historia de una Metamorfosis Trágica Anuncio también, que ya se dijo antes Que los certificados los estamos entregando en la planta baja Así que, bueno, en el transcurso de las jornadas Pueden pasar a retirarlos Y bueno, con esto doy finalizada mi intervención Y le paso la palabra al amigo Guillermo David Bueno, buenas tardes Voy a ser brevísimo Porque en realidad me interesa más escuchar Lo que tienen para decir Mis compañeros de mesa León me parece que ante todo Es una voz Una voz que hemos escuchado Es una voz escrita Una voz que se sustenta a sí misma En su propia corporalidad El hacer filosofía siempre Nos coloca en el riesgo Y en el desafío De salirnos de la filosofía Y León yo creo que Siempre tuvo la tentación De apelar a otro tipo de discursos Otro tipo de saberes Para practicar su ventriloquismo sagaz Del cual se habló en la mesa anterior Mediante el cual deglutía Tramposamente Las citas en las cuales se apoyaba Para decir su palabra en el mundo Como se vio en el video Lindísimo en los videos de Stulwerk León es alguien que utiliza Es alguien del cual hablamos en presente Por lo menos La muerte De la cual tuvo una gran reflexión permanente No tiene el efecto de clausura De su voz Muy por lo contrario Lo que queda Me parece es una voz Es esa voz escrita Que recogemos en sus libros Pero también recogemos en la memoria De los diálogos con él En la memoria de sus clases De sus exposiciones públicas Y creo que Como su generación Como David Iñas Esta sala lleva el nombre de David Esa voz es una voz disruptiva Con una apuesta Por un anacronismo deliberado En relación a su propio tiempo histórico Que intenta decir Una palabra que lumbre verdades Y como él bien dijo Polemizando Tratar de entender La pregunta que Estos días estuve haciéndome Leyendo los libros de León Era ¿Cómo le gustaría a León Ser pensado? En principio como filósofo Pero también como teólogo Yo creo que esta mesa lleva El nombre de la cosa y la cruz León es Siempre lo fue Un teólogo Inconfeso Que con el correr El transcurrir las décadas Fue destejiendo la malla Del laicismo Que la época El marxismo Al cual escribía El psicoanálisis Los distintos saberes En los cuales él se fue inscribiendo Y se fue desidentificando también Imponían Finalmente La cosa y la cruz Que yo creo que es Uno de los grandes libros De filosofía Escritos en la Argentina Uno de los grandes libros De filosofía Es el gran libro Sobre la Argentina Es el gran libro De León Es el libro que obliga A resignificar Las obras anteriores Yo vivía en Bahía Blanca En la época de la dictadura Y llegaba a nuestra presencia Un semáneo que hacía Marshall Meyer Creo Y ahí Lo leíamos habitualmente Estábamos con Mara Desde Plaza Mayo Y empezaron a aparecer Algunos artículos de León Que eran realmente De una De una impronta Absolutamente disruptiva Con todo lo que se leía En la época Luego Empezaron a ser leídos Los textos de David También Había un estilo Había una voz Que no Anclaba En ninguna referencia previa Quienes estábamos estudiando En ese momento La filosofía Los saberes Incluso era dificultoso Cifrarlo En los marxismos Al uso Yo recuerdo Fui a la biblioteca Rivadavia Que era el único lugar De conocimiento Disponible En el año 80 Y fui encontrando Algunos textos perdidos De León El ser judío El texto Sobre Freud Y la polémica Empecé a recopilar Sus polémicas La polémica Con el Gaslan Y sobre todo El libro De Max Scheller Ahí yo ya estaba Estudiando La figura De Carlos Astrada Años después Pude pasarle A uno de los libros De Astrada A León Que él ya no los tenía Los había perdido Y recuerdo Una mesa como esta Que compartimos En la facultad De ciencias sociales Donde él tenía Una pelea Furibunda Con Astrada Del cual trataba De desmarcarse Y al cual Se parecía tanto La figura De Max Scheller Era una de ellas Y la cuestión De la lengua propia Para decir La verdad Sobre el mundo Que tenía Para decir León Se jugó En ese libro Que editó De Udeva Con el nombre De persona Y comunidad Que es la tesis De habilitación Francesa Dirigida por Jean Val Astrada había Estudiado con Scheller En Alemania Y había sido Amigo personal De Jean Val Y No No estuvo De acuerdo Con esa tesis No por lo que Se decía allí Sino por una cuestión Muy básica Tiene que ver Con la cuestión De la lengua materna Que tanto desarrolló León Que es que Estaba basada En traducciones Una tesis sobre Max Scheller Para Astrada Que había estudiado Con Scheller Que era un germanófilo Habitado con Hade Habitado con Husserl Era Un pecado Venial Hacer una tesis Sobre Scheller Con traducciones Castellanas Porque en ese momento No había casi Traducciones al francés Y con Eso se nota Si uno mira Atentamente El sistema De notas De persona Comunidad Con Posiciones De la filosofía Francesa De ese momento Al 40 Básicamente Sobre Max Scheller Lo que hace Lo que hace León Es robar Aquí y allá Algunas ideas Que le sirven De apoyatura Una de las cuales Fundamental Que va a atravesar Toda su obra Es la idea De lo inmarcesible De sujeto De esa instancia Última Que él va a cifrar En un momento En la judaidad Pero luego va a decir Bueno Es el vínculo Con el universo materno Al que él llama El absoluto Que es solamente Relativo En relación A la historicidad Que le competa Al sujeto Eso está allá En la tesis Sobre Scheller Que efectivamente Es como dice En el video Es un libro Contra el peronismo Contra la idea De comunidad organizada Pero también Es un libro Donde ya comienza A desgajarse Lo que va a ser El desarrollo Que va a concluir En la cohesión Y la cruz Que es la idea De Scheller Que había sido El que había traído En la Alemania De Hindenburg Había traído Las situaciones De la afectividad Al ámbito De la filosofía En nombre De la fenomenología Disípulo de Husser Con una gran pelea Secreta con Heidegger También Un hombre Que había escrito Un libro Sobre la guerra Un libro Contra la guerra Sobre la guerra Se llama Filosofía de la guerra Y de la paz Sobre el cual Estrada Plagia Durante el peronismo Scheller Es alguien Que era Una figura De avanzada De la filosofía De la época Alguien que tenía Un anclaje Político específico León Rápidamente Lo caracteriza Como de derecha Esa es una discusión Que hay en relación A Scheller Del periodo Pero es alguien Que efectivamente Ancla en el cristianismo Como lo va a hacer León La decisión La expropiazón De la materialidad Del sujeto Por parte Del mundo De los valores Y por parte De particularmente De la religión católica A la cual Él se convierte Ayer era un judío De nacimiento Entonces Entonces Esta situación Es lo que resulta Le resulta Un desafío A León Para escribir Esa 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 El gran descubrimiento De León Hemos hablado Leónista con Perón El sujeto histórico Y sobre todo Y sobre todo Se habla A sí mismo Mientras leía Estos textos En los cuales Él efectivamente Se mide Con los grandes momentos Del pensamiento universal Lo dice en el video Que vimos hace un rato Es decir Alguien que decide Confrontar con Freud Decide confrontar con Marx Decide confrontar con Agustín No se mide con Francisco Romero Que fue entre otras cosas Jurado de tesis de habilitación Esa tesis que Astrada desaprobó Y Romero Y Ricci de Frondiz Y aprobaron E hicieron publicar Neudeba León es alguien que En esa En esa metamorfosis Que propone De los textos del otro Al cual Reconoce como otro Hasta cierto punto Solamente toda su teoría El reconocimiento del otro Como posibilidad de construcción De la subjetividad emancipada En su relación con los textos Está fuertemente discutible Me tocó editar Antes de que se editar Aquí en el Boteco Nacional Hacer la primera versión De Simón Rodríguez Y era imposible establecer Las citas de las cuales Estaban extraídas Porque no había Cuando fue escribiendo Se tomó el trabajo De recoger las citas Mucho de memoria Pero mucho también sacado Y desprolijamente Deliberadamente Se sustrajo A esa maquinaria De rotulación De los textos Con la cual Él tenía una fuerte discusión León es alguien que rompe Los formatos Y me acuerdo Que estuve investigando Tuve que leer toda la obra De Simón Rodríguez Buscando esas citas Infructuosamente Porque la mayoría Estaban transmutadas Traducidas a su propio lenguaje Entonces recordé un poco Lo que hacía Macedonio Fernández Digo ¿Qué otra voz En la historia de la filosofía Argentina Ha hecho esto? Únicamente Macedonio Fernández Que le hacía decir A Kant Cosas que él pensaba Que le hacía decir A la muerte Que para Como para León Tenía una figura concreta León muchas veces Dice la frase La muerte es un muerto No es un concepto abstracto Es un cuerpo Muerto Y para él La muerte femenina Era Diana Guerrero Que había sido su novia De la adolescencia Que estaba desaparecida Había sido muerta Mejor dicho Fue tirada viva De un avión Él escribe Una elegía Muy impresionante Diana Guerrero Para él Por eso escribe Me parece Sobre La Helena Bella Muerte De Macedonio Digo Solo una voz Que se sustenta A sí misma Puede hacer esto Solamente Conozco los casos De Macedonio Y de León Podríamos prescindir Incluso De la obra Escrita de León Y así todo En la memoria Bueno de hecho Este evento Grafica palmariamente La situación La memoria De quienes Lo conocieron Lo escucharon Lo leyeron Está con una presencia Poderosísima En el pensamiento Crítico de la Argentina ¿A quién le habla León? ¿A quién le habla Realmente? Le habla Uno puede decir Bueno Coyunturalmente Le habló Al peronismo En Scheler Al tilingo Infatuado De Mallea O de Murena En Contorno Discutía Con el campo Cultural A Cook Y la idea De revolución Al peronismo Colocado En situación De tragedia Histórica Con la etapa Guerrera Que él ve Cifrada En el propio Pensamiento De accionar De Perón En su libro Tremendo Espantoso E interesantísimo Sobre Perón Entre el tiempo Y la sangre Libro que volví a leer Ahora Y en su momento Recuerdo Me pareció Un poco Evidente Y banal Es decir Equiparar Al padre La figura De Perón Y veía Que había Como un desconocimiento De la historicidad Específica De la figura Del caudillo En la historia Argentina Del federalismo Las tradiciones Que construyen El fenómeno Del peronismo Pero ahora Volviéndolo a leer Digo efectivamente Desde la cosa Y la cruz El peronismo Aparece como Un avatar De la existencia De esa Matriz Que el cristianismo Impuso A la cultura occidental Para que el capitalismo Fuera posible Y estamos aún cautivos Por eso Un momento En la carta con Cook Dice Aún Somos peronistas Sin quererlo Estamos aún cautivos De ese sistema Que es un formato Al cual León Critica Como nadie Lo hizo en la Argentina Entonces me parece Que el pensamiento De León Tiene esa vigencia Que están los textos Que está en la Podemos hacer La historización Como se viene haciendo El día de ayer y hoy Pero me parece Que hay algo más Que tiene que ver Con esta apuesta Que me gustaría Llamar poética Me gustaría llamar Ontopoética Teológico Poética Donde La sacralidad Del ser humano Como el refugio último De la identidad Resistente En el caso de él Habla del judaísmo Resistente Esa relación Punto De partida Para investigaciones Futuras En los últimos años Por distintas vías Me tocó hacer Experiencias etnográficas Y me encontré En el universo Amazónico Con distintos grupos Indígenas Que hablan todo el tiempo De las maes Domados De las madres De los distintos Sujetos O actores Que habitan El mundo De la vida Del bioma Amazónico Que pueden ser Entidades Siempre concretas Nunca abstractas Son deidades Que habitan Los hombres Las plantas Los animales Y están todas Emparentadas En relaciones De parentesco Tan complejas O más Como las que establecen Los seres humanos Entre sí Ahí recordé a León Y bueno Le hubiera encantado Le hubieran conocer esto Y efectivamente Le hice una entrevista Que se le hizo Y que se publicó En la revista La biblioteca Él estaba En su última Etapa Releyendo A Levistro Con el cual Tenía una pelea Casi fundamental El estructuralismo Diciendo Bueno, mirá Levistro En la historia del INSE Uno de los últimos Libros orgánicos De Levistro Escrito para el Quinto centenario La llegada A los españoles Américas Efectivamente Levistro llega Por otro camino A problematizar La cuestión Del fundamento materno Del conocimiento Y la subjetividad En el caso específico De los pueblos Indígenas Amazónicos Estaba fascinado Con los relatos Sobre los gemelos Y la relación Con la madre Donde el esquema Del Edipo Que él no lo consideraba Universal Sino que lo consideraba Un mito griego Pertinente solamente Para aquellos que Ascriben la tradición Europea Era como Constitutivo Solamente en ciertas Regiones Y no en el campo En el campo específico De los movimientos Indígenas Americanos Entonces Me parece que Desde ahí Que él tenía Una especie Mirada Esperanzada Hablo bastante En los últimos años De la situación De emergencia De los pueblos indígenas Por ejemplo En Bolivia Me parece que La mirada De León Está presente En esas dimensiones Que son Vertientes Secretas De la cultura Argentina Que no necesariamente Habitan La universidad No necesariamente Habitan Los textos De la academia Aunque está Efectivamente Escuchamos Un relato Sobre la Actualidad De la cátedra De León Pero que creo Que sin duda Nos habitan A todos Está ya Incorporado Creo que A León Finalmente Paso Para los compañeros A León Realmente Lo llevamos puesto Gracias 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 Y cuesta recordarlo, pero había una vez un mundo lleno de esperanzas. Hubo una vez en que el tercer mundo y sus múltiples rebeliones desafiaron al capitalismo desarrollado del primer mundo como nunca antes había sucedido. Hubo una vez en que el capital multinacional se vio obligado a un momentáneo repliegue táctico. Hubo una vez en que el imperialismo se vio amenazado y así, amenazado a partir del triunfo de la revolución cubana del 59, atravesó toda la década del 60 hasta la victoria vietnamita del 75, con ese coletazo final del sandinismo en el 79 y esa fiesta de insubordinados que se celebró en el 68 con los levantamientos obreros y estudiantiles en las principales metrópolis del imperialismo occidental, tanto en Europa como en Japón y los Estados Unidos. Pero la rebelión del tercer mundo que marcó a fuego los años 60 y 70 no fue única y exclusivamente política. La crisis de la dominación capitalista que caracterizó aquellas décadas y que motivó en el diseño siguiente la contraofensiva conservadora mundial del capital que padecemos hasta hoy en día, fue también una crisis de hegemonía cultural. En ese contexto, en medio de un enfrentamiento que no reparó en incluir la lucha armada contra el régimen de opresión, en la brecha abierta a esa hegemonía cultural, en ese escenario, León cantó presente con Freud y los límites del individualismo burgués. Acaso es posible escribir sin pudor otra cosa que no sea acerca de la tortura, el asesinato, la humillación y el despojo cuando el orden de la realidad en que vivimos se asienta en ellos, decía León. Y con o sin pudor produjo el texto más contundente escrito en español sobre Freud. Allí, León interviene en el texto freudiano y lo resucita desde una concepción dialéctica. La lectura marxista del Freud sociológico, del Freud del malestar en la cultura, del Freud de psicología de las masas y análisis del yo, le permitió acercar respuestas al interrogante mayor que enfrenta al psicoanálisis. ¿Cómo se explica que los obreros y los sectores más postergados de la sociedad no se rebelen contra quienes lo someten? ¿Cómo se explica que los oprimidos voten a sus verdugos? ¿Cuáles son las trampas tendidas en el seno de la propia subjetividad que nos llevan a convalidar aún sin querer un sistema opresor, injusto y desigual? ¿Cuál es y cómo funciona esa dialéctica siniestra instalada dentro de nosotros que nos impide rebelarnos contra aquello que nos despoja de los bienes materiales, de los bienes simbólicos y de la vida misma? ¿Por qué los que menos tienen son los que tienen menos posibilidades de oponerse a un sistema que los excluye o los explota, pero que no los reconoce? ¿Por qué aquellos que no tienen nada que perder más que sus cadenas son los más sumisos y obedientes al proyecto de exterminio? Si los varones sufrimos de mala conciencia reprimida por el dominio y la explotación que ejercemos sobre las mujeres, ¿cómo se explica que las mujeres no sólo no se rebelen contra ese sistema de oprobio, sino que más aún a cargo de la crianza y la educación de los niños y de las niñas, asuman el mandato y cumplan muy bien con la misión de reproducir los peores valores del patriarcado? ¿Cómo rescatar el impulso positivo del instinto de vida, volcándolo a los fines de la vida, cualigarlo con ella para destruir el obstáculo que se opone a su despliegue? Tales entonces las preguntas que trabajan en las 650 páginas de Freud y los límites del individualismo burgués. Y hay un interrogante más, este es el que viene del propio Freud. ¿Qué le ha sucedido al individuo para que sus deseos agresivos se tornen inocuos? La respuesta. Algo sumamente curioso que nunca habríamos sospechado y que sin embargo es muy natural. La agresión es introyectada, internalizada, devuelta al lugar de donde procede, es dirigida contra el propio yo, incorporándose a una parte de este que en calidad de superyo se opone a la parte restante y asumiendo la función de conciencia moral, despliega frente al yo la misma dura agresividad que el yo de buen grado habría satisfecho en individuos extraños. Despierta frente al yo la misma dura agresividad que el yo de buen grado habría satisfecho en individuos extraños, bien pudiera entenderse entonces como tanto mayor la reacción frente a quienes nos humillan y nos agreden, tanto mayor será la agresividad contra uno mismo. Esta cita de Freud funciona como piedra basal del monumental edificio teórico que León construyó después. Así, guiado por el interrogante que lo invita a pensar acerca de los recursos que despliega la cultura para coartar la agresión que le es antagónica, León transita el camino iluminado por Freud, camino que lo conduce al sentimiento de culpabilidad, ese dispositivo siniestro montado en el seno de la personalidad individual que reduce nuestras posibilidades de rebeldía frente al sufrimiento y las carencias. De modo tal que el sentimiento de culpabilidad queda postulado como método prínceps al servicio del sistema. El sentimiento de culpabilidad inconsciente, claro está, y la necesidad de castigo. El sentimiento de culpabilidad, dice Freud, se manifiesta bajo la necesidad de castigo. Por consiguiente, la cultura domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo, debilitando a éste, desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior como una guarnición militar en la ciudad conquistada. Ese sentimiento de culpabilidad es el método prínceps de dominio cultural y tanto es así que ese dominio se extiende hasta el mismísimo método científico. Quiero decir, el método científico destinado a la deconstrucción del sentimiento de culpabilidad también reconoce su dominio y la interdicción que le impone al conocimiento. El sentimiento de culpabilidad como método de dominio cultural determinará la limitación del método científico si éste no transforma previamente el dominio que la cultura represiva ejerce en el yo dominado y sumiso del hombre o de la mujer de ciencia. Sólo la superación del dominio que ejerce sobre nosotros el sentimiento de culpabilidad, dice León, permitirá adquirir un método adecuado para su comprensión. De lo contrario, el método de conocimiento estará también él, desde su fundamento, conciencia culpable, al servicio del método cultural represivo, encubriendo su sentido y compartiendo su finalidad. En esto, León es categórico. La conciencia es ya, desde su origen, conciencia rendida porque es conciencia culpable. Y esto es así porque desde el inicio, desde el nacimiento y aún antes de nacer, la construcción de nuestra subjetividad lleva impresa las marcas del otro. La construcción de nuestra subjetividad camina por la herida que dejó abierta el desamparo original y es esa indefensión absoluta, ese desvalimiento, el que busca alivio en la soldadura omnipotente a un otro dueño de toda satisfacción, de toda prohibición. De aquí en más, desde el nacimiento en adelante, la relación del sujeto con el mundo transitará por las marcas que ha dejado en el inconsciente la relación con el otro. De modo tal que la situación de extremo desamparo social, la experiencia de indefensión, captura cualquier posibilidad de identificarse con algo más que con un deseo mortífero. Por ejemplo, en una sociedad donde la exclusión es norma, en una cultura que sólo desea la desaparición de los marginales, de los que sobran, el deseo de muerte se inscribe en el inconsciente como discurso del otro y se expresa a través de pasajes al acto destructivos hacia los demás y hacia uno mismo. Daño ejercido, daño padecido, da lo mismo, porque en cada sujeto se borra el límite entre víctima y victimario. Ese otro funciona como base de la destructividad, pero sobre todo de la autodestructividad que nos habita. Esa indefensión original nos predispone, decía, a quedar subordinados al poder y el poder exige sacrificios, sacrificios humanos. El poder exige sacrificios, pero además busca el consenso. Triste es reconocerlo, pero capturado por el discurso del poder, el sujeto colabora para sostenerlo. Complaciente y cómplice, el sujeto contribuye a reforzar la omnipotencia del poder y el poder logra el consenso promoviendo la identificación que liga el deseo a las representaciones que el mismo poder le ofrece. Representaciones mortíferas al estilo de destruye a ti mismo, extermina a los otros, a los minúsculos otros. Comencé aludiendo al contexto de aparición de Freud y los límites del individualismo burguesa, a la rebelión política antiimperialista de los años 60 y de los años 70, a la crisis de la hegemonía cultural del capitalismo. Dije también que esa ofensiva contra el poder imperial motivó en el diseño siguiente la contraofensiva conservadora mundial del capital que soportamos hasta hoy en día. Los tiempos han cambiado y no necesariamente para bien. La reconversión neoliberal de la economía global y los medios de comunicación han promovido cambios inconmensurables en la vida cotidiana con un enorme impacto en la constitución de subjetividades. No obstante, la obra de León tiene plena vigencia y en cierto sentido conserva una asombrosa condición prospectiva. Solo que hoy en día, a los tradicionales recursos que despliega la cultura para coartar la agresión que le es antagónica, se le han agregado otros y a los ya existentes los han ido sofisticando y perfeccionando. Hoy en día, el problema sigue siendo el otro. Más aún, el problema reside en que la nuestra tiende a ser una cultura sin otro, al menos sin un otro simbólico ante quien el sujeto pueda dirigir una demanda, hacer una pregunta o presentar una queja. La nuestra tiende a ser una cultura colmada por otros vacíos. No hay un otro en la cultura actual y todavía está por verse si el mercado reúne las condiciones de Dios único capaz de postularse para ocupar el lugar vacante que el otro tuvo en la modernidad. Más bien parecería que los nuevos tipos de dominación remiten a lo que Anna Arendt llamó una tiranía sin tirano donde triunfa el levantamiento de las prohibiciones para dar paso a la pura impetuosidad de los apetitos. El capitalismo ha descubierto y está imponiendo una manera barata y eficaz de asegurar su expansión. Ya no sólo intenta controlar, someter, sujetar, reprimir, amenazar a los sujetos para que obedezcan a las instituciones dominantes. Ahora simplemente destruye, disuelve las instituciones de modo tal que los individuos quedan sueltos, caen blandos, precarios, móviles, livianos, bien dispuestos para ser arrastrados por la catarata del mercado, por los flujos comerciales, listos para circular a toda prisa, para ser consumidos a toda prisa y más aún, para ser descartados de prisa. La cultura actual produce sujetos flotantes, libres de toda atadura simbólica. Si algo de esto fuera así, si no hay un otro en la cultura actual, el desafío que se abre a las puertas del psicoanálisis adquiere un valor definitivo porque lo que se juega allí es justamente la posibilidad de sostener un espacio de resistencia al desmantelamiento simbólico. Una invitación a resistir el arrasamiento subjetivo, la convocatoria a tomar distancia del vértigo indetenible de los flujos consumistas, paradójicamente, a fertilizar el psicoanálisis para limitar los imperativos que nos pretenden productivos, eficaces, exitosos, acríticos y líquidos. Dije antes que Freud y los límites del individualismo burgués es el libro más contundente escrito en español sobre Freud e insisto. El texto de León es antológico porque afirma Freud como irreemplazable para el marxismo y la política cuando pone en evidencia cómo las verdades que Marx analizó en las estructuras objetivas del sistema de producción se inscriben en la subjetividad más profunda. Allí, León aborda a Freud desde Marx para buscar el límite, pero no cualquier límite, sólo aquel que hace obstáculo para que la práctica teórica devenga en actividad política. Límite como trampa que impide y traba desde lo más íntimo, más allá de su declamado intento, el cambio individual y social. Comencé diciendo que cuesta recordarlo, pero había una vez un mundo lleno de esperanzas. Cuando lo escribí, no reparé en que no me refería sólo al mundo lleno de esperanzas, sino que era a León a quien aludía. Cuesta recordarlo sin sentir el profundo dolor por su ausencia, la renovada admiración por su obra y la diaria frustración de haber perdido a ese interlocutor luminoso que tanto nos ayudó a ver en la oscuridad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes. Escuchando las últimas intervenciones, pensaba que al cabo de esta jornada se merecería hacer una observación sobre los diferentes usos y la saturación constante que hay con las palabras sujeto y subjetividad. Esa apelación constante en nosotros requiere también una observación, sobre todo porque la obra de León Rossisner es una obra donde está muy presente el intento de pensar esa dimensión llamada subjetividad. La intervención que yo traigo es sobre ese tema, voy a hacer un pequeño relevamiento, pequeño por el tiempo, de los usos que hay en la obra de León Rossisner de la idea de sujeto y subjetividad. Alguna vez se dirá que estos son los tiempos cautivados por el amor a la idea de sujeto, porque esa idea, la idea de sujeto anunció la emancipación. La idea de sujeto anunció ese pasaje donde los explotados, humillados, excluidos del capitalismo y tratados como objetos iban a pasar a ser sujetos de la revolución, sujetos de la emancipación. Vale decir que amábamos la palabra sujeto porque la palabra sujeto era la palabra del pasaje de la dominación a la emancipación. También la palabra sujeto fue la palabra que nos hizo amar al psicoanálisis, porque el psicoanálisis planteó ese devenir, esa apertura, ese estallido de la insistencia del deseo y la insistencia del deseo como sujeto. Y la idea de sujeto del deseo, sujeto del inconsciente, y estaba vinculada, y en León Rossisner es la vinculación que une la idea de marxismo y psicoanálisis que la idea de sujeto en psicoanálisis es la idea de la emancipación. Pero también la palabra sujeto sirvió para romper el dominio de la idea de individuo por su división pero también por la idea del devenir colectivo de un devenir, de una existencia que no quedaba reducida a lo personal y a lo individual. Va a decir que la palabra sujeto es nuestro gran amor, es el amor de estos tiempos. También fue la palabra que hizo preguntar si hay sujeto en la psicosis y plantear la psicosis como la necesidad del devenir de un sujeto que no está. O sea que la palabra sujeto estuvo presente todo el tiempo en todos los amores de estos últimos tiempos. En Rosichner hizo una mención a Horacio González a un texto ineludible que es La izquierda sin sujeto. Desde el 66 Horacio González ubicó algunas cosas de ese texto. Se puede pensar como el manifiesto político para la creación de una subjetividad revolucionaria. Incluso habla en Rosichner la idea de sujeto revolucionario como pulso colectivo. Tal vez se podría pensar que la idea de revolución es la que ocupa el lugar de sujeto en las izquierdas revolucionarias. No tanto pensar en la idea de subjetividad revolucionaria o sujeto revolucionario sino tal vez pensar que en toda la reflexión de Rosichner hay un deseo de pensar la revolución. Y la revolución como la figura que ocupa el lugar de sujeto. Cuando piensa la idea de sujeto dice en un momento de La izquierda sin sujeto que la cultura revolucionaria supone el descubrimiento de la decisión de la incoherencia y del conflicto individual a nivel del sistema productor de hombres de la burguesía. Pero queremos acentuar, dice aquí sobre todo otro aspecto también supone descubrir la tenaz persistencia de las categorías burguesas en el sujeto revolucionario. Vale decir que ahí está tratando de pensar la idea de un sujeto revolucionario y está tratando de incluir en la idea de sujeto revolucionario la posibilidad en esa cultura revolucionaria de poder pensar cómo se expresan las categorías burguesas en esa representación a través de las decisiones las incoherencias o el conflicto individual. Incluso plantea que la cultura revolucionaria debería concebir la tenaz persistencia de valores, tendencias, fantasmas de la burguesía. Piensa, fíjense, piensa en la idea de... Rossisner piensa en la idea de sujeto como un campo de batalla de valores. Como un escenario de lucha de figuras que tratan de constituirse ahí como hegemonía. Y él, en ese artículo del 66, piensa que el problema es que los valores de la burguesía ficcionalizan un sujeto revolucionario encubriendo los fantasmas y representaciones que esa misma burguesía tiene. va a decir lo que se pregunta porque está debatiendo es un pensamiento que se continúa desde el 66 de pensar cuál es la cultura del porvenir revolucionario, cuál es la cultura necesaria, cuáles son los pensamientos necesarios que se necesitan para pensar en un mundo todavía impensado. Y la sospecha de que los actores que piensan en ese mundo viven habitados por un campo de batalla donde los valores a los que se resisten operan, disfrazados y entonces se vive como libertad lo que es la trama secreta de la sujeción. Un debate que hay que recuperar lo que es la discusión política, la revolución cubana en esos años y lo inentendible que era el pensamiento de Rossi Kirchner para el movimiento revolucionario de los 60 y 70. En otro momento plantea que dice pero el tránsito hacia ese entronque con la historia solo se descubre desde el sujeto mismo que asume el proceso histórico y que enlaza el sentido de su conflicto individual con la experiencia social que los produce. piensa la idea de un sujeto histórico como ese escenario donde se entronca aquello que se vive como conflicto individual como conflicto social. Va a decir que piensa la idea de sujeto como ese lugar donde el escenario social aparece como productor de lo más íntimo. y aquellos actores que puedan concebir ese estado de producción en eso que se ficcionaliza como individualidad son los que podrían devenir revolucionarios. Me parece que habría que pensar cómo la idea de revolución es la figura que ocupa el lugar de sujeto productivo en la obra de Rossi Kirchner. En otro momento plantea el problema de la racionalidad y la sensibilidad algo a lo que se mencionó Verónica Gago muy claramente pero que ya está en el 66 y él plantea que el problema es que eso que llamamos sujeto o eso que se podía llamar sujeto en el proceso político deba conformarse o adecuarse a la racionalidad. Sabemos que se le dice que esa racionalidad es científicamente verdadera aunque sea marxista porque lo otro que está discutiendo es ese ese devenir del marxismo y del materialismo histórico como verdad de la ciencia que apela a una racionalidad que quiere expulsar la subjetividad como la mancha ideológica que va a impedir el porvenir y Rossi plantea que no hay porvenir sin esa existencia sintiente esa existencia ensoñada por la palabra en un cuerpo vibrante y ya en esos años plantea la idea del materialismo ensoñado es decir qué debate difícil para esos años es decir qué soledad de ese discurso en esos años incluso esa apelación el discurso cuando dice esa racionalidad científicamente verdadera aunque sea marxista porque es decir esa adecuación incluso a esa idea del marxismo era una violencia en la adecuación misma Rossi-Nervé la la secreta sujeción del capitalismo en otro momento plantea que en el sujeto revolucionario se debe unir lo racional y lo sensible él es el sujeto revolucionario en quien se complementa la universalidad de la teoría con la particularidad del acontecimiento bueno voy a una cosa interesante cuando plantea la idea de subjetividad él la opone a la idea de objetividad en esos años como eran los debates tradicionales de la época y hay una cosa es decir para para Rossi-Nervé la objetividad es un modo de tensión del porvenir mientras que la subjetividad es la deriva el desprendimiento de las sensibilidades desaferradas y entonces se pregunta el porvenir necesita un amarradero y también necesita un lugar de desaferramiento y ese lugar de desaferramiento es el es el cuerpo no cualquier cuerpo no es el cuerpo de la medicina de los órganos sería el cuerpo sin órganos de Artaud que presentan Deleuze y Guattari es el cuerpo ensoñado el cuerpo vibrante desaferrado del presente vinculado en el instante en otro momento plantea bueno hay varias más hay otras cosas más sobre la izquierda sin sujeto un texto en el que conviene volver a revisar el uso de la palabra sujeto mi conjetura es que la figura de sujeto en ese texto la figura que ocupa el lugar de sujeto es la revolución este del mismo modo que para Marx el sujeto del capitalismo ustedes recordarán en la introducción al primer tomo del capital Marx dice el sujeto del capitalismo no es el capitalista es el capital y en ese punto Rossisner ya en esos años plantea una línea que habría que pensar la revolución como figura que necesita insiste ocupando el lugar de sujeto en su obra en Freud y los límites del individualismo burgués que se edita en el 72 y lo veo a Goyo Kaminsky que en los principios de los 80 hizo una presentación que nos llamó mucho la atención a todos que decía que ese fue el mismo año en que se editó el antiedipo de Deleuze y Guattari y en Buenos Aires la generación a la que pertenezco había leído el antiedipo y no había leído Freud los límites del individualismo burgués en ese texto que es el puente político entre marxismo y psicoanálisis hay muchas cuestiones algunas las acaba plantear Volnovich sobre ese texto pero una de las cosas que habla en Rosichner es una intención que sigue presente en la cultura argentina es la convicción que si en mar se piensa las condiciones de producción objetivas del capitalismo Rosichner siempre cuando pone objetivas tiene la precaución de ponerle comillas Freud analizó las condiciones inconscientes de la producción de la producción de vidas hablantes en las unidades familiares de una sociedad dividida en clases para Rosichner el límite del individualismo burgués para abreviar consiste en una cuestión en que no puede el individualismo burgués dice no puede concebir que no hay liberación individual sin liberación social que no hay liberación si existiera una cosa como es la que llamamos liberación mientras sostengamos la idea de individualidad una de las cosas que Rosichner muy claramente pone ahí es que las culturas que se alucinan libres las criaturas hablantes que se alucinan libres ignoran en esa alucinación de libertad las fuentes secretas de sus estados de sujeción uno de los problemas que plantean ese libro que me parece que está presente es el debate con el estructuralismo tal vez se habló de la relación con Merleau-Ponty a mí me parece que en este punto habría que recuperar la relación que tuvo León Rosichner con los pensamientos franceses sobre todo el de Lucian Goldman y toda la crítica en ese momento del estructuralismo que lo ubicó en otro lugar en ese texto él ya plantea que el problema dice algo que es muy actual dice ese retorno sobre el sujeto él plantea constantemente volver sobre la idea del sujeto porque piensa que el olvido del sujeto es la derrota de la revolución por eso insistería en pensar que lo que está en juego ahí es pensar la revolución para poder desprendernos de la idea del sujeto que es tal vez la idea en la que reside la sujeción del pensamiento contemporáneo porque es una idea megalómana arrogante sospechosa de sustancialidad que tiene la vinculación con la idea de ser interioridad psiquismo un montón de nociones que habría que ver si vamos a seguir sosteniendo o si el futuro va a seguir sosteniendo ahí plantea ese retorno sobre la idea del sujeto se hace ahora más necesario que nunca estructuralismo mediante terminamos por no hablar sino por ser hablados nos disolvemos en lo impersonal que se piensa en nosotros como lugar anónimo de significación y por lo tanto sin responsabilidad y ahí aparece también uno de los grandes temas de los debates de las izquierdas de ese momento que es la idea de la responsabilidad y la crítica a ese lugar del estructuralismo donde plantea el problema bueno en los mismos años no unos años después de este texto no ya unos años antes de este texto Foucault había escrito que es un autor se cuestiona la muerte del autor Rossisner tal vez piensa que lo impersonal es desresponsabilizador lo anónimo lo impersonal trataba de romper con la idea de nombre propio de autor es decir de esa gran de esa gran parafernalia digamos burguesa sobre la propiedad de las ideas entonces lo impersonal era para esos autores algo que suponía la ruptura con la idea de autor Rossisner piensa que ahí hay un problema de desresponsabilización tal vez podemos sostener la idea de un colectivo anónimo en el sentido donde los nombres propios no importan de lo impersonal como una salida del mito de la personalidad y la individualidad pero lo que no podríamos abandonar junto a Rossisner es la preocupación por la responsabilidad la decisión eso que hace que no en cualquier cuerpo viva cualquier idea o cualquier amo hay cuerpos que alojan la servidumbre y hay cuerpos que alojan un deseo irremediable de emancipación bueno critica en ese texto el estructuralismo como formalismo de las ciencias humanas nunca aceptó la presencia de la idea de ciencia humana porque esa construcción ciencia humana suponía la colonización de la sensibilidad por la argumentación llamada científica o racional y lo que más rechaza es esa expresión que dice que el verdadero sujeto es la estructura misma para Rossisner ese es el máximo lugar de la desresponsabilización del vaciamiento de la de la potencia de la responsabilidad de la decisión del entusiasmo de un devenir otro bueno ahí en ese texto habría que recuperar la la discusión sobre determinismo y libertad y una idea que aparece en Rossisner sobre la relación entre lo determinado y lo indeterminado brevemente plantea la el argumento es que si hay la determinación en la determinación se cultiva la indeterminación una determinación sin indeterminación es la muerte entonces en esos en esos podríamos decir focos insurgentes de indeterminación la determinación tiembla ese temblor ese temblor es donde la indeterminación hace cuerpo con lo determinado y ahí en esa fisura se anuncia la ensoñación posible del porvenir esto está presente todo el tiempo la posibilidad de entrever en sueños un porvenir y entreverlo en sueños en un lugar donde lo indeterminado lo que no queda aferrado pueda expandirse en el aire dice en un momento de ese libro sigo con yo y los límites del individualismo burgués iba a decir del psicoanálisis burgués que sería lo mismo la ciencia no tiene sujeto se nos dice pero sabemos que la política se va a decir que necesita la palabra sujeto para restituir en la política la figura de la revolución y la figura de la emancipación y la responsabilidad de asumir esa figura un cuerpo capaz de sufrir de asumir esa figura tengo algunos minutos ¿sí? salto a otro a otro de los artículos este es un artículo por ahí que son esas cosas que vienen de las clases de Rossisner de las charlas que es el comentario que se transformó en un artículo que se llama la tragedia del altucerismo teórico que es un comentario que hace Rossisner al libro que Althusser escribió en el 80 publicó en el 85 en los años de reclusión en una institución en una institución psiquiátrica tras ser declarado no responsable del asesinato de su mujer Elena que se tradujo en castellano con el título del porvenir es largo ahí Rossisner insiste ahí hay algo conmovedor de ese texto recomiendo ese texto porque es conmovedor se trata de explicar la tragicidad de la vida de Althusser por lo que Althusser no fue capaz de pensar en su teoría como tratar de decir como si León pensara que si Althusser hubiera pensado esto que no pudo pensar Elena se hubiera salvado él se hubiera salvado el Althusser se hubiera salvado y el pensamiento estaría dichoso de de haber triunfado sobre lo irreparable sobre lo irreparable sí ahí vuelve a plantear este que el Althusser marxismo arrasó el fondo de las interpretaciones vulgares del marxismo que lo ayornó desde una óptica estructuralista y pareció conferirle una certidumbre científica más acabada pero era extrañamente el suyo dice Rossisner un marxismo sin sujeto vuelve a la idea de la izquierda sin sujeto marxismo sin sujeto revolución sin sujeto incluso cuerpo sin sujeto cuando queda en uno de sus últimos trabajos queda oscurecida esa materialidad de la ensignación que para él es en ese momento primero de la mater y madre como hoy recordaba Horacio extrañamente dice el suyo es un marxismo sin sujeto donde los hombres aparecían solo como soporte de las determinaciones sociales y no se elaboraba nada en ellos y ahí se entiende también por qué la insistencia de la idea de sujeto es decir esa pregunta de qué se elabora en los hombres o sea que podría decir qué es eso que en las existencias eso dicho así con comillas qué es eso que en las existencias en las sensibilidades porosas hablantes habladas no está totalmente dicho qué es eso que puede decir más allá de lo dicho de lo hablado tal vez que la palabra que se elabora en ellos la idea de elaboración de trabajo lo que obra como indeterminación de lo determinado eso es ese gran me parece el punto para trabajar la idea de Rossis bueno podríamos avanzar un poco para ir a alguna de sus últimas obras problema la ciencia vuelve a plantear hay una cosa que quiero dice la generación de jóvenes esto está en ese artículo sobre el libro de Althusser la generación de jóvenes que lo leían que lo leían Althusser excluyendo al sujeto es decir a sí mismos vuelve a plantear esa idea que como si se excluían a sí mismos de la discusión del pensamiento de las contradicciones que vibraban en esos cuerpos que pensaban eso está presente todo el tiempo pero ahí aclara un poco qué era ese sí mismos la generación de jóvenes que lo leían Althusser excluyendo al sujeto es decir a sí mismos y cuando dice a sí mismos abre un paréntesis y qué incluye la idea de sí mismos no incluye la interioridad es una buena noticia no habla de psiquismo habla de fantasías afectos fantasmas flujos es decir eso que se llama a sí mismo no es una mismidad para Rosich y esa es una muy buena noticia otro lugar esto en otro contexto pero no quiero dejar de decirlo en algún momento en esa tensión entre la determinación y la indeterminación Rosich tiene otro gran hallazgo que vincula la angustia a lo indeterminado dice en lo indeterminado titila la angustia y eso que puede ser una mala noticia para el cuerpo que se dice padeciendo angustia es una buena noticia para el porvenir porque ahí titila lo indeterminado bueno un a ver después tenía algunos pasajes de la idea de sujeto en la cosa y la cruz ahí se podría pensar una sola cosita hay muchísimas pero ahí se podría pensar Rosich dice si leyéramos Agustín y pusiéramos al descubierto la ecuación fundamental de su modelo humano ese amor y esa verdad les pone comillas amor y verdad en mayúsculas y comillas de la palabra con mayúsculas divina que solo los elegidos escuchan que exige la negación del cuerpo y de la vida ajena como sacrificio necesario que les permiten situarse impunemente más allá del crimen dice no desnudamos al hacerlo un sistema cultural que utiliza la muerte y la convierte encubierta en una exigencia insolvable de su lógica política bueno aquí él sostiene algo que tenemos que seguir sosteniendo que esa negación del cuerpo esa negación de los cuerpos vuelve posible la muerte vuelve posible el crimen vuelve posible la desigualdad vuelve posible la injusticia y que el alojar un cuerpo sensible o lo que Ulloa llamaba la ternura muy influenciado por estas ideas de Rossisner sin un cuerpo no abrigado no arrobado no encantado por la palabra y el movimiento y la vibración si eso no es posible se instituye una sociedad de muerte tal vez habría que pensar que en lugar de que la religión fabrica un sujeto culpable tendríamos que discutir esa idea que está presente en Rossisner la idea de que Rossisner plantea la religión fabrica un sujeto culpable un sujeto sacrificado un sujeto del cuerpo negado se podría pensar de otra manera eso se podría pensar que la culpa el sacrificio la negación del cuerpo ocupan el lugar de sujeto y actúan como amos que protegen y ahogan porque también hay que aventurarse a la experiencia del cuerpo bueno la mater en la mater del materialismo histórico tal vez ese es un texto que tiene un subtítulo que es de la ensoniación materna al espectro paterno es del 2008 lo publicó por primera vez en el ojo mocho en el 2008 apareció en un contexto difícil de leer ahí plantea la conformación corporal de lo que él llama en lo que él sostiene la idea de sujeto una conformación histórico corporal partiendo de la vida en la madre que anuda cuerpo afectividad y lenguaje sin palabras y ahí produce la idea de materialidad ensoñada ya había planteado un materialismo ensoñado una memoria sin palabras experiencia imposible de sentir de sentirla tanto entre medio entre dos que se abre acontecimiento del sentido sentido me parece que es una gran noticia porque sale de la idea de interioridad psiquismo ser es decir se sostienen en enunciados como estos y para terminar en el texto de ensoñación que está en el último trabajo que se publicó con el nombre de materialismo ensoñado en uno de los intercambios de correo electrónico con Diego Sturbach Rossigner se hace una pregunta que tendríamos que quise hacer porque me parece que es una pregunta que actualiza el deseo de pensar que vivió y habitó en esa vida dice la pregunta es ¿por qué existe un cuerpo dentro de todo lo existente que sea yo mismo? es el único y verdadero misterio que exista un cuerpo que sea yo mismo me parece que más allá de los homenajes personales tendríamos que disfrutar de la lectura de Rossigner y ver si somos capaces de sostener el enunciado y el deseo de emancipación el deseo de una comunidad de iguales de lo irreprimible de lo irrepresentable de las tribulaciones del deseo de la potencia de lo indeterminado del anhelo de lo colectivo de una racionalidad enamorada o una materialidad ensoñada sin quedar confiscados a la ficción megalómana de sujeto que tal vez ahí reside la clave de la sujeción bueno nada más aplausos 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 mi tema es ser judío en Marx ser judío en Rossigner y tengo acá un tironeo entre lo que traje armado para exponer y la conversación que se ha producido por mis compañeros de mesa de algún modo voy a intentar hacer algo algo que probablemente no salga bien porque lo peor que se puede hacer es cambiar de caballo en la mitad del río pero me sentiría muy mal si no intentara por lo menos hacerlo David David decía que León es un teólogo me voy a permitir disentir dulcemente con David porque lo dijo con la mejor leche del mundo y como parte de un homenaje absolutamente válido si algo hizo León es dinamitar sistemática y continuamente la teología ¿por qué puedo decir esto tan arbitrariamente a la inversa de lo que dijo David? la teología nos plantea que la verdad es única universal eterna y divina única universal eterna y divina si algo decía León es que se trata de verdades en lucha un campo de lucha por lo tanto de ninguna manera es única es absolutamente conflictiva y por cierto al ser fechada al ser una verdad histórica no puede de ningún modo sino ser en términos de la teología una verdad diabólica León se propuso construir una reflexión diabólica ¿por qué? Volnovich comenzó recordándonos el contexto histórico en el que León empezó a expresarse públicamente que fue el de las fines de la década del 50 y comienzo de la década del 60 y lo remitió a la relación política obvia que es la revolución cubana revolución con la que León estuvo directamente comprometido y donde dio clase en la universidad de La Habana sin embargo él nunca escribió exactamente sobre su experiencia cubana y en las pocas veces que charlamos sobre el asunto fue relativamente parco pero yo le hice una pregunta que viene muy a cuento y que tiene que ver con la izquierda sin sujeto qué pasa dice León con una revolución que fracasa y si nosotros hacemos una pequeña extrapolación no tan pequeña por lo obvia la revolución fracasó hemos sido derrotados León que tenía una mirada sin joda nos hizo saber ya en ese texto cuál era el terreno de la disputa en el que habíamos ni siquiera rimado el bochín intenta pensar este asunto desde allí y al mismo tiempo cuando David se pregunta quiénes son sus interlocutores a quienes se dirige León tiene clara conciencia de lo que no se trata de la ficción de dirigirse al universo cósmico que esa es una ficción nadie habla con el universo cósmico uno se dirige al de enfrente al de al lado a los pares en principio y desde allí a donde puede y en rigor de verdad este es el punto donde voy a ensamblar mi intento de pensar a León como un hombre que desde la perspectiva del marxismo en su versión del marxismo y su versión se parece mucho a su versión no casualmente él se ocupaba de subvertir y había una operación que David llamaba llamó divertidamente robar y que yo voy a ser más cruel León saqueaba no robaba robar es una actividad minorista pequeña secundaria saquear es otra cosa es agarrar todo un corpus y aprovechar lo que viene a cuento y el resto que se arregle esto hacía León y el punto de donde voy a mirar esta operación es ser judío en marx y ser judío en rosich si la cuestión judía fuera sólo la cuestión de los judíos sería una cuestión interesante pero secundaria si uno piensa estadísticamente el planeta tierra y se pregunta cuántos millones sobre 7000 son judíos la respuesta ronda la insignificancia estadística la objetividad a la que refería Marcelo pareciera ser que tal cosa estadísticamente no existe todos sabemos que una buena estadística tiene un margen de error del 3 al 5 por ciento el 3 por ciento de 7000 millones son 210 millones la argentina de este punto de vista sería irrelevante en este enfoque lo que vuelve el asunto realmente interesante es que León ve en marx y en la cuestión judía el trasfondo de la trampa de la identidad mercantil el trasfondo de la mismidad el trasfondo de que no hay en rigor de verdad lugar para ser judío lo dice de algún modo en ser judío en su texto del 67 cuando dice que el judío no logra tener tierra bajo los pies no puede en literalidad ubicarse en parte alguna si tuviéramos que hacer la secuencia académica de tomar el texto de marx y ubicarlo entonces recordaríamos que la cuestión judía de marx es una respuesta a bruno bauer y que es un texto del 43 y que es anterior a los manuscritos bla bla y que era la época en que marx era un joven feuerbachiano y estaba sumamente influido por el trabajo de feuerbach sobre la esencia del cristianismo y sobre el pensamiento antropológico y por lo tanto esta sería la ubicación en serie no digo que esto no sea pertinente de alguna forma yo también lo acabo de hacer pero creo que de ninguna manera nos sirve para entender por qué León se ocupó una vez más de ser judío no era precisamente por ninguna de todas estas consideraciones que acabo de enunciar sino que lo hizo porque entendió la relación no sólo de la judeidad con el capitalismo sino de la judeidad con el modo en que está constituido esto que denominamos la historia universal voy a citar a León por supuesto no encuentro la cita dice así la mercancía del capitalismo no estará sostenida como valor de uso en las sucias necesidades prácticas judías y como valor de cambio que las purifica en el espíritu abstracto e impoluto del cristianismo no será no será necesario ese fetichismo anterior al fetichismo de las mercancías para que luego pueda advenir al mundo el capitalismo se podría plantear esto que en León hay casi una tesis única que permite recorrer su obra y entender cuál es el piolín que le preocupa cuál es el artefacto que intenta desarmar porque el marxismo objetivo de las relaciones de producción y de las estructuras productivas lo que él burlonamente tomaba críticamente de Althusser surgía de un intento fallido de Althusser que entendía algo que en rigor era obvio pero que la osificación de los partidos comunistas impedía entender Marx había hecho una síntesis como nos explicó el bueno de Lenin hace un rato entre la economía política inglesa el socialismo francés y la filosofía clásica alemana esto es una síntesis conceptual pertinente a los efectos del siglo XIX pensar la segunda mitad del siglo XX en las mismas condiciones ¿era acaso posible? ¿no era una inadecuación decisiva este problema? Althusser que trabajaba en el interior de un partido comunista el francés y que por supuesto no podía decir esto en estos términos porque era el último minuto que decía algo intentó hacer una cosa distinta y eligió para la cosa distinta el estructuralismo Freud en la versión de Lacan y la experiencia política real del socialismo real el intento no resultó porque en rigor de verdad no sólo fracasó conceptualmente que es parte del problema y ahí es donde León señalaba muy exactamente la fisura del fracaso sino que además no pudo evitar siquiera que los partidos comunistas se transformaran en partidos nacional liberales y terminaran siendo defensores de una marchita estructuración social demócrata que ni siquiera terminó siendo social demócrata sino nada como se ve hoy en la insignificancia política de Europa y la incapacidad de defender lo más elemental entonces si esto es así ¿qué quiere decir pensar la cuestión judía? Bruno Bauer tenía un planteo que León señala con enorme exactitud un planteo clásicamente antisemita ¿y por qué el planteo era antisemita? eso me llevaría demasiado lejos pero simplemente voy a hacer un rulo para poder seguir el planteo era antisemita porque era alemán estoy exagerando no cualquiera que mire la relación de la cuestión judía desde Lutero en adelante y para atrás va a entender exactamente que estoy diciendo Lutero primero justifica la no conversión de los judíos porque dice sencillamente que cualquiera que ingrese a un templo católico ve un templo politeísta y no un templo monoteísta y que por lo tanto la versión que los judíos tenían de la divinidad era infinitamente superior a la del catolicismo romano entonces su posibilidad tiene el límite de por qué se van a convertir si esto no es mejor que lo que ellos practican no bien él hace las correcciones queda claro que los judíos se deben convertir y si no se convierten es porque son judíos claro y de esto se trata es porque son judíos Marx podría haber contestado entonces la pregunta que se hace y contesta es por qué los judíos le piden a los alemanes que les permitan un estatuto de ciudadanía cuando los alemanes carecen de estatuto de ciudadanía que los judíos no sean judíos que sean alemanes que luchen por el estatuto de la ciudadanía de los alemanes y se terminó la película Marx hace una gambeta notable porque la respuesta a Bauer en rigor de verdad en el plano en que Bauer la plantea es de una sencillez total y el planteo es por qué los alemanes no respaldan el pedido de los judíos y si los judíos son ciudadanos los alemanes también lo serán lo cual es de una obviedad que no requiere demostración Marx hace una cosa muchísimo más compleja y lo que pasa es que la hace al modo de Marx del joven Marx y León nos hace saber cuál es la operación que el joven Marx hace nos muestra que Marx no habla de cualquier judío sino que habla de los judíos construidos por el cristianismo cuando uno mira a un judío ortodoxo no ve un judío del año uno de Roma y Palestina ve un judío del gueto del siglo XVI que es un judío de cuando se inventa el gueto y quién inventa el gueto la iglesia católica y cuál es el primer gueto el gueto romano en consecuencia el cristianismo el catolicismo necesita al judío para qué y este es el punto que conviene historizar brevísimamente porque me quedan ocho minutos entonces si uno mira cómo arranca el nuevo testamento arranca por la genealogía de nuestro señor y qué demuestra la genealogía de nuestro señor que es un heredero directo del tronco de David que es el rey de los judíos no puede el milagro no puede hacerse de cualquier modo el milagro requiere que venga del tronco de reyes y después que la madre la embarecen por la palabra y entonces recién entonces tenemos la mitad del milagro porque hace falta para que el milagro termine de funcionar que el muerto resucite y para que el muerto resucite necesitamos un testigo y la testigo aquí cosa rarísima pocas veces de una mujer dependió toda la cuestión de las verosimilitudes del relato es María Magdalena y qué hace el cristianismo con esa estructura se dedica a hacer sencillamente dos cosas primero ubicar a los judíos en las condiciones en las que necesita que se ubiquen segundo acusarlos luego de que son aquello que ellos han constituido con lo que son que es lo mismo que el Estado de Israel hace ahora con los palestinos dicho sea de paso y este es un comentario porque alguien dijo ayer en una mesa que él no sabe si León hubiera dicho la palabra genocidio respecto a la política del Estado de Israel actual en la Franja de Gaza simplemente voy a recordar que cuando la invasión a Líbano León y yo escribimos una solicitada cuyo título era sobre el genocidio en el Estado de Israel no sobre cualquier cosa entonces para terminar esta idea conviene entender lo siguiente estos judíos construidos en las condiciones históricas del cristianismo no sólo revelan la naturaleza de su especificidad sino que remiten a un problema que es el que verdaderamente se plantea León como estrategia en condiciones de suma adversidad que es cuáles son los requisitos de la emancipación una izquierda sin sujeto no es capaz ni de auto emanciparse ni de plantear la emancipación de nadie y es precisamente la posibilidad de indagar sobre las condiciones de construcción que el capitalismo repone y rehace en la subjetividad y al igual que esto tiene su correlato en el mundo de la objetividad que Marx analiza en la gramática igualitaria de la mercancía donde encontramos la trampa de la igualdad para que las cosas sean iguales nada tiene que ser absolutamente nada si no no son iguales para que una hora sea igual a otra hora como hora de trabajo tiempo necesario para la producción mercantil hay que olvidarse de la hora del nacimiento y hay que olvidarse de la hora de la muerte y hay que olvidarse de la gozosa hora con el pecho materno y hay que olvidarse de la vida porque que es lo que transforma y enfrenta en última instancia a un judío con un cristiano que el cristiano acepta sencillamente la expropiación de su cuerpo cuerpo y aquel que acepta que su cuerpo simplemente es caca ¿por qué no va a aceptar todo lo demás? que es el fundamento mismo de esta horrorosa igualdad ser judío para León es la posibilidad de denunciar esta trampa y planteárnos que si no salimos de ella no hay modo bueno estamos muchas gracias a los panelistas por sus intervenciones estamos un poquito a tope con el tiempo así que si hay tiempo para una intervención dos a lo sumo y después nos encontramos a las ocho nuevamente para el cierre de las jornadas no sé si hay alguna intervención consulta los propios panelistas por ahí quieren aclarar algo bueno ahí tenemos otro problema que la idea de que hay un adentro por eso te decía cuando Rossisner me parece que es un hallazgo plantea que es ese que es eso que llamamos nosotros mismos no habla de un adentro porque las fantasías no son personales los fantasmas tampoco es decir habla incluso habla de un entre que se abre entre un cuerpo y otro fíjate no habla de un adentro tal vez la idea de interioridad es es cómplice de la idea de sujeción la creación porque una de las cosas que el capitalismo ofreció es la ficción de que cada uno es dueño de su propia interioridad y fíjate que instaló la semilla de la propiedad en la ficción del sí mismo entonces habría que cuestionar la idea de interioridad de un adentro de lo que sale afuera por eso habría que revisar los lugares donde Ross Ischner deja pistas para salir de la lógica de la interioridad bueno que pido un aplauso por favor una vez más para los panelistas la verdad que quedó mucha tela para cortar pedimos disculpas los tiempos son ajustados así que los invitamos a tomarse un cafecito comerse algo y nos encontramos a las 8 de nuevo para cerrar las jornadas gracias 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 gracias